¿No te acuerdas al personaje que desata toda la desgracia, se le cayó un crucifijo en la cabeza? Sí, sí. ¿De verdad? Al cura, se le cae... ¿Así? Solito cayó... Un crucifijo, se le rompe... O sea, estábamos haciendo la escena, una escena del principio muy fuerte, el crucifijo tenía que caer aquí, se rompe el hilo del que estaba agarrado y le cae a él aquí. Fue tremendo. Y todos nos quedamos así de... Bueno, gracias a Dios, le cayó a él y no a Lu, porque... Digo, a María, a Carolina. A otra de las actrices. A la otra actriz, porque le hubiera dado a ella en la cara. Fue muy buena idea venir por acá. Veo que alguien ya se enamoró de este lugar. Fue amor a primera vista. Pues nace de un miedo muy primal, ¿no? Que es el miedo de perder un hijo. A mí me encantan las películas de posesión. Hay muchas películas que me influenciaron. Una de ellas es Rosemary's Baby, ¿no? Que esta sensación... ¿Qué sería tener algo dentro de ti que tú no consideras tuyo? Tomás, ¿eres tú? ¡Toma! Son las cosas de Tomás. ¿Qué hiciste, Mariana? Lo preparé para su llegada. Por eso emprenden un proyecto y tratan como de sobrepasar la desgracia, que es lo peor que les pudo haber pasado, no haber perdido un hijo. Y entonces en esta forma de ilusión también se va dando cuenta que no hay que ser tan ingenuo. Y así como tan positivo, porque a veces la vida puede ser tremenda. Una desgracia y de terror. Sí. Que no hay que falsificar firmas. Exacto. Bueno. También. Primero que nada. Y ante todo, lección aprendida. ¿Ves? Sí. Ese es un error trágico. Los personajes cometen sus... Exacto. Sus errores trágicos. Es verdad. Yo no me quiero quedar aquí. Tú no estás viendo. ¿Dónde estás? Aquí hay algo macabro. Pues siempre hay algo en la actuación que tienes como a fuerza que hacer un lazo con lo que más terror te da a ti. Como que tienes que hacer como un pacto de verdad con lo que a ti te da miedo. Y para ponerlo ahí, como para poner la carne al asador. Entonces, fue como una mezcla entre las dos. Entre ver, como impregnarme de eso y también de ser honesta con lo que a mí me da miedo y ponerlo ahí. Ustedes pertenecen aquí y aquí se van a quedar. No, 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 no.